Martín Herrera. Martín, bienvenido. ¿Con qué novedades estás ahora, Martín? Volvemos rápidamente con Natalia. Pero adelante, Martín. Sí, Tonka, tengo un tremendo dato desde el mercado mayorista de Lo Valledor aquí en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Lo que ustedes ven son algunos de los 38 stands que se están ubicando aquí en la explanada, justo a Lo Valledor, justamente, para celebrar la Expo Sustentable Lo Valledor 2019. Una iniciativa que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, con ser más amigables, con ser más sustentables, entre otras cosas. Por ejemplo, les voy a entregar un solo muy buen dato. El litro de aceite que usted bota en su casa para cocinar, aquí lo transforman en benzina biodiesel para llevarla a Europa, porque solo un litro de aceite contamina más de mil litros de aguas. Todas estas iniciativas son las que se están realizando para todo el público que quiera venir a Lo Valledor en la Expo, justamente también en el Día de la Alimentación que se celebra el día de hoy. Y si usted viene, se baja aquí en la estación de metro que lleva el nombre de este lugar, Lo Valledor de la línea 6, y entra por Carlos Baldovino porque va a estar abierto hoy y mañana, para que pueda venir a conocer todas estas iniciativas, a todos estos emprendimientos, los emprendedores de todas partes que tienen un montón que aportar en cuanto a cómo ser más amigable con el medio ambiente. Dentro de poco se viene la COP25, esta cumbre mundial por el cambio climático que se va a desarrollar aquí en Chile, y que tiene que ver también con la Expo Sustentable que Lo Valledor está iniciando aquí, justamente en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, Tonka. Perfecto, Martín Herrera, muchas gracias, un abrazo, buen dato, esa buena información. Que estén muy bien hasta mañana. Van a aparecer en pantalla los ganadores, ahí está, en la hora de la entrada, doble a Kirsan y ahí está el número telefónico a Natalia.